No sé cómo decir esto, creo que es momento de ser honesta con ustedes y pues se los voy a contar por si alguien más tiene esto, sepa que yo también y es normal y no está mal. Y es que... Pero antes de comenzar me gustaría que por favor se suscriban y activen la campanita muy importante para poder seguir en contacto con los próximos videos. Hola, yo soy Paps y les voy a contar una cosita. ¡Tengo pezones! Normal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tanta censura con los pezones? Todos tenemos hombres y mujeres. De los mismos creadores de... Los gays no deben besarse en lugares públicos. Y de... La violaron porque ella se lo buscó. Tenía minifalda. ¡Ahora llegan! ¡Señora, deje de amamantar a su hijo en público! ¡Qué falta de moral! Los hombres no siempre han podido mostrar sus pezones. En 1930 fueron arrestados cuatro jóvenes en Coney Island, New York, porque se sacaron la camisa libremente. Y en 1935, 42 hombres hicieron toples y fueron arrestados en Atlantic City. ¿De verdad los pezones femeninos son tan feos, tan extraños y tan faltos de moral que merecen ser censurados todo el tiempo, incluso para amamantar a un bebé siendo un acto tan hermoso? Al parecer realmente lo que asusta no es tanto los senos, los pechos, las chichis, las boobies, sino específicamente el pezón. Vean esto. ¿Censurado? No censurado. ¿Censurado? No censurado. Ignoren mis dibujos improvisados, lo acabo de hacer con un marcador. El cuerpo desnudo se ha relacionado bastante en torno a la sexualidad, lo cual sí tiene bastante sentido, pero no siempre. Depende también del contexto. Y no está bien estar sexualizando las partes del cuerpo de las mujeres así porque sí. ¡Ah, claro! Está bien que los adolescentes puedan ver asesinatos en redes sociales, robos, gente apuñalando, incluso abuso y acoso sexual. ¡Jajay! Pero los pezoncitos sí no. En el 2017, un grupo de argentinas estaban andando por la playa libremente en toples. Llegó la policía diciéndoles que tenían que taparse porque eso no estaba muy bien visto y que era una falta de moral. También habían algunas personas que hasta les gritaban que se tenían que tapar. ¡Ojo! No estamos diciendo que toca obligar a todo el mundo a mostrar todo su cuerpo. Pero si alguna persona quiere salir a la playa mostrando sus senos, debe poder hacerlo. ¿Cómo es posible que ni siquiera para dar una explicación de cómo hacerse el autoexamen para prevenir el cáncer de seno, dejen mostrar los senos y los pezones de las mujeres? No sé si han visto por ahí por internet un video donde literalmente cogen a un hombre y explican a través de él cómo realizarse el autoexamen. Porque si no, simplemente van a censurar esa parte tan hermosa de nuestro cuerpo con la que además podemos amamantar a nuestros hijos. Al parecer son ese punto rojo de la mojigatería y la doble moral. Acá en Colombia se ha realizado varias veces la TETATON, en donde varias madres se han reunido en parques para amamantar a sus hijos. ¿Qué tiene de malo amamantar a un bebé? Es un acto absolutamente hermoso y valiente. De hecho, mi mamá dice que yo soy así de hermosa e inteligente porque ella me alimentó con leche materna. Si para usted ver a una mamá amamantando a su hijo en público es un acto sexual, es usted el que tiene un grave problema, amigo. Muchas mujeres tienen que alternar su maternidad con su vida profesional. Por lo tanto, no siempre pueden estar tan absolutamente cómodas en su casita amamantando a sus hijos. Sino que deben ser buenas madres y alimentarlos cuando el niño está llorando, pidiendo porque tiene hambre. Ajá, pero eso sí, los primeros que están censurando que una mamá amamante a su hijo son esos que se la pasan siguiendo a mujeres en Instagram que se les ve todo, todito, todo. Excepto su pezóncito. Mojigatería, mojigatería, doble moral, doble moral. Por favor, dejemos de estar sexualizando absolutamente todo. Desde que somos recién nacidos, tenemos contacto con los senos y con los pezones. E incluso a medida que vamos creciendo, nunca le vemos ese contenido morboso que a los pezones. Ya que son justamente lo que nos alimenta, por Dios, es algo demasiado genial. Y por culpa de un montón de adultos morbosos, no dejemos que a los niños se les metan ese tipo de estigmas frente al cuerpo humano y frente al cuerpo de las mujeres. Repito, no se trata de obligar a nadie a mostrar. Simplemente de que hombres y mujeres, por igual, podamos decidir qué hacer y qué no hacer, qué mostrar y qué no mostrar de nuestro cuerpo. Más bien enseñémosle a los niños y niñas a respetar su propio cuerpo, a respetar el cuerpo de los demás y no le metamos maldad a lo que incluso ellos ven como lo más normal del mundo. Existen algunos lugares donde sí es permitido que las mujeres salgan en toples. Nos creemos disque muy avanzados y a la final nos ponemos a ver y existen culturas indígenas, por ejemplo, que no se la pasan censurando las partes del cuerpo como lo son los pezones. Creo que tenemos mucho que aprender de ellos, amigos. Y por eso es que varias mujeres se han querido manifestar de esa forma, saliendo a la calle mostrando sus senos. Como una forma de decir que es absolutamente normal y hermoso. Que viva la libertad de expresión, que viva la libertad de nuestro cuerpo y que viva el acto tan hermoso de amamantar a un bebé. Si tú también tienes pezones, dale like a este video. Por favor, abajo comenten qué opinan de esto de la censura de las mamás amamantando a sus hijos. Los saluditos para mis atrapos sueños de esta semana son para... Recuerden que si también quieren que les envíe un saludito en mis videos, solamente deben enviarme un pantallazo de que están suscritos y con la campanita de notificaciones encendida. Por aquí les dejo también mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, porque por ahí también les estaré respondiendo mensajitos y saludándolos. Adiós. Adiós.